Como bien ha explicado Marta Batrón, yo creo que necesitamos la azotea porque hay niños que al vivir siempre, cuando están ingresados, siempre van a estar entre luces de neón y eso, quieras que no, no es bueno. Entonces, yo creo que necesitamos la azotea porque hay niños que cuando ya están bien, tienen que seguir ingresados porque les falta recuperación, pero no tienen por qué seguir en estacios internos, pueden salir a jugar qué es lo que queremos intentar con la azotea, que es lo que se pretende con la azotea. O sea, cuando los niños salgan a la azotea, van a salir diciendo, qué es esto, no sé qué, no se roban todo. Pero siempre contando con la opinión de los médicos. Muchas gracias, muchas gracias por venir a todos y que esperamos que sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias. Si quieres, os enseñamos... Vamos, por favor, si os permite...